¡Alexi y Julissa pintan su historia de amor o wasabe! Sin, meses de trabajo y dedicación fueron los que entregaron la original pareja para darle vida al puente del río Sinaloa con tan importante fecha, donde Alexi Gutiérrez y Julissa Espinoza juraron estar siempre unidos en las buenas y en las malas. La historia que dio color a wasabe inició con un mural donde la pareja de artistas por varios semanas laboraron juntos para que tan apagada zona brillara y se convirtiera en una historia que todos los wasabenses recordaran. El nuevo matrimonio celebró su relación ante sus más allegados, los cuales fueron testigos de que el amor y el arte son una combinación perfecta. En esta nota, Alexi y Julissa amor con arte boda cultural el debate de wasabe. ¡Gracias! ¡Gracias!